Mujeres de propósito. Capítulo 5. Heroínas de la fe. ¿No es maravilloso como Dios escoge las cosas tontas para confundir a los sabios? Algunas de las más grandes obras del Señor han sido hechas por mujeres quienes por su forma física, tras fondo y otras circunstancias parecían ser la última opción de Dios para los propósitos del reino. Durante la era de la reconstrucción en los Estados Unidos, después de la guerra civil, una joven atractiva de menos de un metro cincuenta de estatura, recibió el llamado de Dios para dedicar su vida lejos de aquí, en el norte de China. Esta amorosa joven pertenecía a una familia rica y aristocrática durante los tiempos en que a las mujeres se las consideraba hermosos ornamentos. Si has visto la película Lo que el viento se llevó, podrás tener una idea de la cultura durante ese tiempo. Las mujeres jóvenes de los hogares de las plantaciones eran expertas en el arte del flirteo, el cual usaban para retorcer entre sus pequeños dedos los corazones de los jóvenes cándidos. Pero este no fue el caso de Lottie Mohn. La herencia de la justicia. Lottie era descendiente de Robert Varelai, teólogo y predicador cuaquero, de nacionalidad escocesa y que fue pionero y unto con hombres tales como George Fox y William Penn. El padre de Lottie fue Edward Harris Mohn, cuyo hogar, Viemonte en el condado de Albert Marley, Virginia, no estaba lejos de los hogares de tres presidentes de Estados Unidos Monticello de Thomas Jefferson, Montpellier de James Madison y Aslan de James Monroe. Su madre, una fiel bautista del sur, fue una fuerza positiva para bien dentro de su comunidad. Debido a que no había ninguna iglesia cerca, la señora Mohn, celebraba servicios para los vecinos, hermanos, siervos y sus hijos, en la sala de su casa los domingos por la mañana. Cuando no había un ministro, ella se encargaba de todo. Lottie no sólo tenía una herencia virtuosa sino que además recibió la mejor educación. Fue una de las primeras mujeres sureñas, en obtener una maestría, la que recibió en 1861. Por un breve periodo, Lottie se sintió satisfecha con enseñar y trabajar para que el sur cambiara. Pero cuando su hermana, Edmonia, salió en 1872 para China, su corazón se inclinó también por la obra misionera. Devoraba las cartas de su hermana hasta que al final, en la primavera de 1873 y después de oír un sermón sobre el versículo alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega recibió también el llamado de ir a China. Tenía 33 años. Lottie, era novia de un joven profesor, pero cuando éste abrazó el darwinismo, ella terminó la relación y nunca se casó. A veces, en el campo misionero, era atacada por profundos sentimientos de soledad. En su viaje a China en barco, por supuesto, no había aviones en aquellos días y mientras soportaban una fuerte tormenta, escribió su casa mientras observó la furiosa inmensidad de las aguas bramando como si desearan tragamos, pienso que no me sorprendería ver una forma divina caminar por sobre ellas mientras escuché dulcemente en lo profundo de mi alma las palabras consoladoras no temas, estoy aquí. Nacida en América, transformada en China. Lottie, se estableció con su hermana en una casa que tenía 300 años a la que llamaron la casa del cruce de caminos. Nostálgica por Virginia Lottie, plantó un mirto de Virginia, y enfrente de su ventana árboles de granada como los que había en su casa. Imagínate si puedes, a esta hermosa joven de suaves modales y cabello oscuro viviendo, ahora en China. Rápidamente, adoptó los modales y la vestimenta china, al punto que parecía una de ellas. Usaba un vestido sencillo y una túnica china y zapatos de raso bordados con suela hecha de restos de ropa tan usados que era imposible revendarlos. Más tarde, estimó que sus zapatos para tres cuartas partes del año costaban menos que 80 centavos de dólar, y sus botas de invierno un poco más que un dólar. Dormía en una cama de ladrillos, y se alimentaba de comida comprada en el mercado del pueblo y preparada en pailas chinas. A menudo, Lottie escribía cartas profundamente amonestadoras a la sede de los bautistas del sur. Es extraño que millones de bautistas en el sur puedan suministrar sólo tres hombres para toda China. Es extraño que 500 predicadores bautistas sólo en el estado de Virginia deban depender de un ministro presbiteriano para ocupar un pulpito bautista. Me pregunto cómo se verán estas cosas desde el cielo. Desde China, no hay duda que se ven bastante raras. Lottie Mouen también provocó la ira de algunos de su propio pueblo cuando escribió acerca de la posición de la mujer en el campo misionero lo que las mujeres quieren al venir a China. Dijo, es oportunidad y libertad para hacer el mayor trabajo posible. Las mujeres tienen el derecho de exigir igualdad perfecta. Y de nuevo, la justicia simple exige que las mujeres tengan igualdad de derecho con los hombres en las reuniones de la misión y en la forma de llevar a cabo su trabajo. Otras misioneras lanzaron contra ella andanadas de críticas, como la esposa del misionero congregacionalista Arthur Smith, la que sugirió que Lottie Mouen tenía que estar mal de la cabeza para exigir tales cosas. Esto debería servir de consuelo a los lectores de quienes la gente pudo haber pensado que estaban locos por seguir el llamado de Cristo. A menudo más al comienzo de mi ministerio me sentí totalmente incomprendida y a veces me preguntaba si no me encontraría desorientada en mi ministerio de intercesión. Discutible hoy, lugar común mañana. Debido a que es muy apropiado, quiero intercalar aquí algo de mi experiencia personal. Un día, había recibido las críticas de costumbre por causa de mi ministerio y me sentía realmente molesta. Recuerda que yo no sólo soy una mujer ministra sino que enseño sobre la sanidad de las naciones y cómo pelear la guerra espiritual, etc. Para ser sincera, estaba hablándole algo fuerte a Dios acerca de mi situación. Las cosas discutibles de hoy son el lugar común de mañana. Las personas controversiales hacen grandes cosas para Dios. Dios, le dije, ¿no es suficientemente malo que sea una mujer ministra y que además enseñe sobre la guerra espiritual? Si voy a ser una mujer ministra, ¿no podría enseñar algo menos controversial y añadí estoy cansada de las críticas? Aun cuando, en ese momento, merecía ser consumida por fuego del cielo, Dios, tuvo misericordia de mí y pacientemente replicó, Cindy las cosas controversiales de hoy son el lugar común de mañana. La gente controversial, hace grandes cosas para mí. Sólo haz tu trabajo. Y enseguida, me recordó de la andanada de crítica que recibió John Wesley por usar melodías mundanas para sus himnos. En su tiempo, aquello era sencillamente atroz. Intrépida, firme y fiel hasta la muerte. Hablando de aquellos que han sido atrevidos y valientes para Dios, Lottie Moun viajó de aldea en aldea en una litera cargada por una mula y por lo general dormía en posadas infestadas de chinchas y piojos. A menudo, el área por donde tendría que pasar, era tan peligrosa que sus cargadoras tomaban la precaución de envolver el badajo de la campanilla de la mula con paja para evitar cualquier ruido que delatara su presencia. Lottie, era tan intrépida y firme como un hombre, aunque tiernamente femenina. En 1888, lanzó un desafío a las mujeres bautistas del sur, diciéndoles considerando lo que la Navidad, significa para ustedes no querrían compartir algo con nosotros. Ese año, se recogieron 3.000 dólares como respuesta a su llamado. Ya aún después de su muerte, los bautistas del sur, siguieron enviando esa ofrenda anualmente. Hasta 1992, se habían levantado, en el nombre del octimo mil millones de dólares para la obra misionera. Ella sufrió muchas penalidades, incluyendo la sublevación de los boxers, lo que la obligó a salir de China y radicarse en Japón, donde empezó a enseñar. Muchos cristianos chinos, murieron durante ese tiempo como mártires, despreciando su vida ante la muerte. Cuando regresó a China, la vida se le hizo financieramente más y más dura hasta que en 1911, estalló la revolución. El cónsul de Estados Unidos y muchos de sus amigos, trataron de convencerla para que saliera del país, pero ella decidió permanecer en Tenshub. Mientras más, sufrían sus amigos chinos por la guerra, las epidemias y la pobreza, más dinero, daba a Lottyemón para atender a los pobres. Por fin, cuando ya frisaba los 70 años, sencillamente dejó de alimentarse. En diciembre de 1912, Lottye cedió a la presión de salir para los Estados Unidos. Cuando abordó el barco, estaba débil y desnutrida. Cuatro días más tarde, mientras entraban al puerto de Kobe, en Japón, esta fiel guerrera de la cruz, fue promovida a la gloria. Sus seres amados, recibieron y sepultaron sus cenizas en Krobe, Virginia. La tumba de Lottye tiene esta sencilla inscripción fiel hasta la muerte. Diez años antes, Lottyemón, había dicho si tuviera mil vidas, las daría todas a las mujeres de China. No tuvo mil vidas, pero la única que tuvo la dio, y la influencia de esa sola vida, se multiplicó por mil. Cuando termino de escribir esta historia, las lágrimas corren por mis mejillas. Dentro de mí hay una voz que grita, ¡Oh, Dios! Quiero ser una heroína de la fe como Lottyemón. Quiero serte fiel hasta la muerte. No es que desee ser una mártir, pero si llegara el momento en que tuviera que decidir entre negar a Cristo y vivir, bueno, hace tiempo que esa pregunta, la tengo contestada. Lo hice cuando tenía doce años, en el campamento de la iglesia. Nunca voy a olvidar cuando mi consejero, me escogió para participar en una representación teatral, donde se trataba el asunto del martirio. La representación, se hizo en un anfiteatro al aire libre y durante la noche. Proyectores, iluminaban diferentes situaciones en naciones alrededor del mundo donde había cristianos que estaban enfrentando la decisión de morir o negar a Cristo. Mi parte, se desarrollaba en un país comunista, donde se nos hacía, arrodillamos con una pistola apuntándonos a la cabeza y se nos decía, «Niega a Cristo o muere aquí mismo». Mientras esa noche me preparaba para hacer mi representación, esas palabras jugueteaban repetidamente en mi cabeza, «Niega o muere, niega o muere». ¿Qué habría hecho yo si la situación hubiese sido real? ¿Me habría decidido por Cristo, o habría sido una cobarde y lo habría negado? Muy tarde en la noche, la representación parecía ser real ante mí. Cuando me arrodillé en el suelo duro y pedregoso, de pronto no tuve, ni una duda de cuál sería mi respuesta. Nunca, nunca, nunca lo negaría. A partir de esa noche, llegué a ser un mártir viviente. En un sentido, aquella noche cuando hice mi decisión, yo morí. La que haya su vida, debe perderla. La historia, está llena de mujeres que dieron sus vidas por la causa de Cristo. Una de las primeras en hacerlo fue vivía perpetua 181-203. Perpetua vivía en Cartago, África del Norte. Su historia, me fascina especialmente, porque África del Norte, al momento de escribir este libro, es una fortaleza del fundamentalismo musulmán. Estamos orando ansiosamente y creyendo en que esta situación, va a cambiar. Los cristianos de Roma, habían llevado el Evangelio a esa parte del mundo durante el reinado del emperador Septimio Subero. Debido a que Severo temía, al desarrollo del cristianismo, emite un edicto prohibiendo, cualquier enseñanza que llevara a que la gente, se convirtiera. Los nuevos creyentes, venían a Cristo conscientes que la oportunidad de vivir mucho tiempo, era de mínima ninguna, a menos que Dios, tuviera una razón, para que escaparan de la persecución. Es inspirador estudiar los escritos de estos primeros cristianos, sabiendo que el martirio, era inherente a sus vidas. En realidad, ser un mártir se consideraba un privilegio. Escritos primitivos, cuentan de la conversión de Pablo después del martirio de Esteban. A la mayoría de nosotros no se nos ocurriría pensar que martirio, es sinónimo de evangelización, pero la iglesia primitiva creía, fuertemente que en realidad lo era. Confiados, en que su martirio, habría de hacer que muchos siguieran a Cristo en la ciudad pagana de Cartago, los creyentes, creían que su sangre, podría ser la semilla de la iglesia. En el momento de su bautismo, Perpetua estaba bien consciente de esa posibilidad. Al salir del agua, dijo el Espíritu Santo, me ha inspirado a orar pidiendo nada más que paciencia ante los dolores del cuerpo, te podrías imaginar tú, en el lugar de esta joven mujer de no más de veinte años de edad. ¿Cómo reaccionarías si fueras arrestada? Para añadir intensidad a la situación, Perpetua tenía un bebé de pocos días. Un día, fue arrestada con otros cinco creyentes. Mientras estaba en prisión, su padre la visitaba de cuando en cuando, rogándole que se retractara por su propio bien y el de su bebé. Se enojaba con ella, se iba y volvía, implorándole de todas las formas. Posteriormente, dos diáconos consiguieron que llevaran a Perpetua y a su sirvienta, Felicitas, a un lugar más cómodo de la prisión. Felicitas, estaba en su octavo mes de embarazo, y tenía miedo de que no le permitieran ir a la arena con sus compañeros de fe. No quería morir en medio de extraños, sino junto a sus hermanos cristianos. Del diario que llevaba, podemos conocer las palabras de Perpetua poco antes de su muerte. Mientras leía el párrafo siguiente acerca de su pequeño hijo, mi corazón se me encogía, al pensar en mis dos hijos. Yo estaba amamantando a mi hijo, y ahora se debilitaba por falta de alimento. En mi ansiedad por la salud del niño, hablé con mi madre, alenté a mi hermano, y le pedí que cuidara de mi hijo. Me sentí desfallecer al verlos, a ellos desfallecer por mí. Estas ansiedades las sufrí por muchos días, hasta que conseguí que me dejaran tener al niño junto a mí. En la prisión. Inmediatamente recuperé mis fuerzas, y me sentí libre de mi ansiedad acerca del niño. De repente, mi prisión se transformó en un palacio. Prefería estar allí más que en ninguna otra parte. Más tarde, cuando le trajeron su hijo por última vez, confesó, Dios hizo que ya no fuera necesario que siguiera amamantándose, ni que la leche siguiera siendo un inconveniente. Para mí un al estudiar la vida de Perpetua, vez tras vez, ha venido a mi mente el siguiente pasaje de la Escritura. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará Mateo 10.34, 35, 37, 39, cursivas añadidas, verdaderamente, el mundo, no era digno de ti Perpetua. Oh, Dios, oro para que yo pueda seguirte con amor tan ardiente como mi hermana de Cartago. El dragón asesino de quien triunfó sobre la muerte Perpetua, tuvo algunas visitaciones sobrenaturales por parte del Señor, mientras esperaba ser llevada a la muerte. Una fue en forma de visión en respuesta a su oración para que Dios le revelara el futuro de sus compañeros y de ella misma anoche, en una visón, vi una escalera dorada de gran tamaño que alcanzaba al cielo. Era tan estrecha que sólo una persona podía ascender por ella a la vez. Asislados, había toda clase de instrumentos de hierro, espadas, lanzas, garfios, dagas. Si uno subía descuidadamente, recibía heridas en su carne, y pedazos de uno podían quedar en aquellos objetos de hierro. Al pie de la escalera, había un dragón de inmenso tamaño que estaba ahí para aterrorizar a todos los que subían por ella. El primero en ascender fue Saturo su maestro. Se había entregado, voluntariamente después de nuestra detención y lo había hecho, porque había sido el quien nos había instruido en la fe, y no había estado presente en el juicio que nos hicieron. Cuando hubo llegado al último peldaño de la escalera, se volvió, y me dijo, Perpetua, te espero aquí, pero ten cuidado que no te coma, el dragón. Yo le dije en el nombre de Jesucristo, no podrá hacerme ningún daño. El dragón, como si me temiera, bajó lentamente la cabeza, y yo puse mi pie sobre su cabeza, como si fuera el primer peldaño. Felicitas, cuya preocupación no era morir sino con quien moriría, había dado a luz a una mujercita un mes antes. Un guardia, se mozó de sus dolores de parto, diciendo si gritas ahora, no te quedarán fuerzas para hacerlo cuando te lancen a las fieras en el circo. Su respuesta, fue no sufro por mí, pero entonces habrá otro, en mí quien sufrirá por mí, porque yo sufro por él. La hija que le nació en la prisión, fue entregada a su hermana. Trece, al final, llegó el día del honor y la gloria de los mártires. Fueron llevados a la arena. La conclusión de la historia de Perpetua, es digna de citarse completa el día de su victoria llegó, y con gozo en sus semblantes, marcharon a la arena como si estuvieran camino al cielo. Si había algún temblor en ellos, era de gozo, no de miedo. Perpetua, caminó con pasos rápidos como una verdadera esposa de Cristo, la amada de Dios, su mirada, era brillante, mientras paseaba sus ojos por la muchedumbre, sosteniendo su mirada. También felicitas, feliz porque había sobrevivido, al parto, y podía participar en el combate con las fieras salvajes, pasando de un derramamiento de sangre a otro, de parturienta a gladiador, lista para su purificación después del parto por un segundo bautismo, para las jóvenes mujeres, el diablo, había preparado una vaca furiosa, un animal que pocas veces se usaba en estos espectáculos, pero seleccionada para que el sexo de las mujeres, pudiera, ser igual al del animal que acabaría con sus vidas. Después de haber sido desnudadas, y entrampadas en redes, las mujeres, fueron echadas a la arena. Tan horrorizada quedó, la gente al ver que una era casi una niña y la otra una madre con sus senos cargados de leche, porque recién había dado a luz un hijo, que fueron sacadas rápidamente del ruedo, y vestidas con túnicas amplias. Perpetua, fue lanzada primero a la arena, y cayó de espaldas al suelo. Se sentó, y más preocupada por su sentido del pudor que por el dolor, cubrió sus muslos con la túnica que se había deslizado de su cuerpo y yacía botada a su lado. Luego buscó su sujetador del pelo que también se le había caído, se echó hacia atrás el cabello, arreglándoselo con el cintillo. Le parecía que no correspondía a una mártir sufrir con el pelo desgreñado y que al mantenerlo desordenado, podría dar la impresión que se estaba lamentando en su hora de triunfo. Se puso de pie. Al percatarse que Felicitas estaba muy golpeada, corrió hacia ella, abrazándola, y ayudándola a ponerse de pie, y cuando la multitud exigió que las prisioneras fueran llevadas al centro del ruedo para poder deleitar sus ojos cuando las mataran con la espada, ellas voluntariamente caminaron hacia el lugar donde la gente quería verlas. Antes de hacerlo, sin embargo, se besaron, con lo cual su martirio se completó perfectamente con el rito del beso de paz. Los demás, sin hacer un solo movimiento o sonido, fueron muertos a espada, pero a perpetua, para que sufriera, y lanzara laridos, se la quiso herir entre las costillas, pero ella tomó la mano temblorosa del gladiador y la dirigió a su garganta. Quizás esta mujer, era tan grande que se le temía como si hubiese estado poseída por un espíritu inmundo, que no habría sido muerta, si ella no hubiese querido. Tertuliano, el padre de la iglesia, añadió esta nota al final de la vida de perpetua o, muy valientes y bendecidas mártires, habéis abandonado la prisión en lugar de entrar a ella. Sus calabozos, están llenos de oscuridad, pero ustedes son luz. Sus calabozos, tienen cadenas, pero Dios las ha hecho a ustedes libres. Vengar la sangre de los mártires. Recientemente, el Señor, me dio una palabra en el sentido de que él está preparándose para vengar la sangre de los mártires. Esto ocurrirá cuando muchos reciban a Cristo en los lugares donde la sangre de los mártires clama a Dios desde la tierra. Vease, Génesis 4.10. La primera vez que dije esto públicamente fue en una conferencia de Aglov. Una señora de Irvanga, donde cientos de miles han sido muertos, habló a la siguiente mañana de haber dado, yo la profecía. Cuando se paró para hablar, empezó diciendo, me siento tan animada porque sé que Dios ha oído mis oraciones. Dijo, además, que Dios la había librado milagrosamente durante las masacres. Sin embargo, dijo suavemente, otros de mis amigos cristianos, murieron. Y continuó mientras veía, sus cuerpos muertos, alcé mis ojos al cielo, y clamé Dios, venga la sangre de estos mártires. Sé que esto va a suceder. Dios, se está preparando para vengar la sangre de los mártires a través de todo el mundo. En Irvanga, miles de personas se volverán a Cristo en un gran avivamiento, lo mismo ocurrirá en Italia y España, y en otros lugares donde se ha derramado tanta sangre de seguidores de Cristo. ¿Por qué es tan importante este capítulo sobre las heroínas? Una razón, es que a través de los años se han escrito muchos libros sobre héroes, pero se ha puesto muy poco énfasis en las proezas de grandes mujeres. Yo creo que las madres, van a leer a sus hijas historias de mujeres de Dios que han venido antes que ellas para preparar el camino. Y al hacerlo, las mujeres jóvenes, podrán saber sobre las debilidades y grandezas de estas heroínas para estar mejor preparadas, al momento de contestar las preguntas que plantea una vida de servicio a Dios. Por ejemplo, ¿debo casarme si Dios me ha llamado a entregarle mi vida a Él? ¿Debo tener hijos? ¿Cómo debe ser el marido con quien me voy a casar? ¿Cómo resolvieron otras mujeres estos asuntos? Estoy segura que a lo largo de mi vida, he cometido errores que pudieron haberse evitado, si alguien hubiese puesto en mis manos un libro como este para que me sirviera de guía. Juana de Arco, la Débora de Francia. Una herina de la fe que fue guiada por Dios a través de visiones y que fue usada para cambiar el futuro de una nación, fue Juana de Arco. A menudo se le llama la Débora de Francia. Juana de Arco, vivió de 1412 a 1431. Una corta vida, indudablemente, sólo 19 años. Aparentemente sus visiones empezaron cuando tenía unos 12 años de edad y continuaron hasta que comenzó su misión en Francia a los 16. La joven Juana era una pastora que vivía en una pequeña aldea y era la menor de cuatro hermanos. Aunque algunas de las visiones y voces que ella tenía, y oía, parecían proceder de fuentes extrañas, tales como santos martirizados, yo creo que era el Espíritu Santo que hablaba por intermedio de ella. Quizás, en su ignorancia, ella no tenía una comprensión cabal de la voz de Dios, pero los frutos de lo que oía eran buenos. Al Señor lo llamaba Mesire mi maestro y lo que oía de él era dulce y directo cada vez que me pongo triste porque lo que digo, que es un orden de mi maestro, no lo creen, me aparto con mi maestro y le hago saber mi queja, diciéndole que aquellos a quienes hablo no están dispuestos a creerme. Y cuando he terminado mi oración, inmediatamente escucho una voz que me dice, hija de Dios, anda, yo seré tu ayudador. Y esta voz me llena con un gozo tan grande, que en esta condición me apoyaré siempre. Una nota entre paréntesis a algunas de ustedes que leen este libro quizás sean adolescentes. Déjenme decirles que Dios va a usar esta generación en una forma poderosa. El Señor quiere encontrar entre ustedes déboras que le sirvan para cambiar sus naciones, quizás no exactamente en la misma forma, pero sí en la forma que les coja para sus vidas. Para entender un poco el momento político que vivía Francia en los tiempos de Juana de Arco, digamos que Francia estaba en guerra con Inglaterra y sus aliados en Francia, los borgoñeses, que eran del norte de Loira. Las circunstancias parecían amenazantes para el heredero al trono de Francia, el Delfín Carlos, quien había sido desheredado por Enrique VI y la reina madre, Isabel de Francia, que favorecía a Enrique VI. Cuando Juana tenía 16 años, empezó a recibir más y más instrucciones sobrenaturales y fue llamada emisaria de Dios ante el grito de angustia de su pueblo. En mayo de 1428, un familiar de más edad, viajó con ella desde Don Remia, Baukouleurs unos 27 kilómetros para ver al gobernador militar, quien la vio de vuelta a sus padres. Juana, era una mística que acostumbraba a esperar dirección espiritual, de modo que sencillamente se fue a su casa a esperar. Durante ese tiempo, recibió muchas instrucciones específicas, las cuales envió al gobernador militar. Este, en retribución la envió con una carta al Delfín, pero antes de partir, Juana procedió a cortarse el cabello para parecerse a un muchacho, y cambió su vestido rojo por un uniforme de soldado. Esto le valió muchas críticas, y más aún porque creía haber recibido dirección divina para hacerlo. Pero la crítica no la perturbo. Vestida como un hombre, le fue muy fácil conducir un caballo y confundirse entre los soldados. La ayuda de Dios para que cumpliera su misión, fue extraordinariamente evidente cuando esta pequeña adolescente, amonestó soldados toscos, bebedores empedernidos y maldicientes advirtiéndoles que Dios, podría no darles la victoria, a menos que llegaran a ser personas morales. Asombrados por sus palabras, muchos soldados, experimentaron cambios dramáticos en sus vidas. La historia, no nos describe al Delfín como a una persona particularmente agradable, sino como a un incompetente, aburrido y feo. Ella le dijo, en una entrevista que sostuvieron en privado soy un mensajero de Dios, enviada para decirle, que usted es el hijo del rey y el verdadero heredero de Francia. Y Francia tiene que ser un reino santo. Después de ser interrogada durante tres semanas por clérigos en Poitiers, Juana recibió la autorización para seguir adelante con la divina guía que había recibido de parte del Señor para comandar al ejército en la batalla de Orleans. Debe de haberse visto imponente, pues el Delfín la proveyó de una brillante armadura para que dirigiera las tropas. Como arma, Juana usó una espada que tenía cinco cruces, que le había dado una iglesia, y además llevaba un estandarte rociado con agua bendita con el que identificaba su compañía. Cuanto me habría gustado ser testigo de cómo esta joven Débora de Dios le decía a su compañía que se arrepintieran y renunciaran a sus vidas de pecados y tomaran el sacramento juntos. Después de su exhortación, se produjo un notable cambio en las vidas de estos hombres quienes alcanzaron el nivel ético que ella les pidió. Al frente de su compañía marchaban sacerdotes cantando salmos e himnos. Lo que me trae a la memoria a Josafat, primer enviado de Judá. El ejército ganó la batalla, la nación perdió una santa. Juana recibió instrucciones específicas para la batalla y aun cuando el viento había estado soplando en la dirección contraria, cambió cuando las tropas necesitaron cruzar el río Laira en pequeños botes cerca de Orleans. La voz del Señor dijo, entonces a Juana, en el nombre de Dios, avanza contra ellos porque serán derrotados y completamente confundidos, y tú perderás muy pocos hombres. Levántate y persíguelos. Ese día, las tropas del Señor, tomaron Orleans y Juana, dirigió otras cuatro batallas. Luego le dijo al delfín que entrara en la ciudad donde tradicionalmente se coronaba a los reyes de Francia, y viera que fuera ungido con aceite. Ya era el rey Carlos VII de Francia. Finalmente, el día después de su coronación, Juana fue capturada y juzgada como una bruja y una hereje ante un tribunal de cuarenta teólogos y juristas en Rouen. Ella se mantuvo firme, y contestó claramente a todos los cargos. En un momento sus acusadores, la llevaron a la cámara de tortura para intimidada. Ella les dijo, aunque ustedes despedacen, mi cuerpo, y me arranquen el alma, no diré nada diferente a lo que he dicho, y aun cuando dijera algo diferente, haría claro que he sido forzada, violentamente a hacerlo, la sentencia final, estuvo basada en doce puntos. Entre ellos estaba que se retractara de su don de profecía, y del uso de ropa masculina. El 30 de mayo de 1431, a los 19 años de edad, Juana fue atada a una estaca y quemada viva. Ni una vez rogó ser liberada, porque haya tenido miedo del martirio. Había terminado el curso y peleado la buena batalla. Sus últimas palabras fueron simplemente las palabras más dulces que labios humanos puedan pronunciar, Jesús, Jesús. Se dice que los ingleses, al volver al campamento, sólo pudieron decir perdimos. Hemos quemado a una santa. Más tarde, el rey Carlos VII derogó el veredicto contra ella, y en 1922 Juana fue declarada patrona de Francia. Igual que Jeremías, no creyó que su juventud podía ser un obstáculo en el cumplimiento de su propósito en Dios. Murió habiendo cumplido, el propósito de Dios para su vida en su generación. Vease, Hechos 13.36, ha hablado esta historia a tu corazón. Quizás Dios, está llamándote a que seas una dévora de tu generación. Actualmente, hay mujeres en el Congreso que están allí, porque sienten un llamado claro de Dios a ayudar a Estados Unidos. Otras mujeres en diversas naciones alrededor del mundo, están recibiendo llamados similares. Aun cuando, tú no recibas un llamado a ser como Débora, te reto a que estudies, las mujeres de la Biblia, y encuentres a una con la cual, te sientas más identificada. Dios, está levantando a muchas mujeres como Esther y Noemí abuelas piadosas para traer sanidad a su generación mediante sus vidas. Si te gusta este audiolibro, suscríbete, y ayúdanos a seguir, subiendo, más audiolibros, comparte, y bendice a otras personas. El 90% de nuestra audiencia, no se suscribe, pero escuchan nuestros audiolibros. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Suscríbete, y recibe notificaciones, de nuevos libros que estaremos subiendo. Tenemos más de mil libros para compartir contigo.